Bueno, ahora sí, chavales, vamos a jugar al Resident Evil 8. MR Anthony sin novia. Es que ese arma se demora en llegar la bala ese y si ahí el arma. Frank Alon. El mejor sin duda alguna. Cynical Drag. Es Hacker XD. Sergio King. Tienes que apuntar a dónde va a estar, no en dónde esta 4Q se mueve mucho. Vamos a ensausa ese ultra instinto que tienes, demuestra que no son canas. Diego Gómez. Si puede, ya lo ha hecho. En Namek reconstruye el cuerpo de Krilin para que su alma regrese a él. Sí, claro. La cuestión es hacer vida de la nada. Te vendo mis muñecas. Te vendéis mis muñecas. Y pulgares. Prioridad a la tasa de imágenes. A ver, a ver, a ver, espera. Ajusta los valores para que el patrón apenas sea visible. Ok. Ajusta los valores hasta que la imagen de la izquierda desaparezca. Vale. ¿Qué opinas de Dragon Ball EF? Es que no he visto Dragon Ball EF. No lo he visto. Así que no puedo opinar. Cutillas, ya le hiciste un spoiler del juego XD. A ver, ¿quieres ver el resumen de Resident Evil 7 recomendado para quienes no hayan jugado? Pues no, porque yo sí lo he jugado. Venga, chavales. Yo solamente he jugado del Resident Evil 8 a las demos, ¿vale? ¿En qué dificultad lo ponemos? ¿En héroe? O sea, en hardcore. Iremos a partir con todo. Bueno, vamos a ponerlo de momento normal. Pues Toriyama se olvidó de que existía en Dragon Ball Z. Simplemente pasó eso. Luego, en una entrevista dijo que estuvo un tiempo con Tenxian, pero al final se aburrió y le abandonó. Esto fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío. Y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se saltó de la mano y se desvaneció. Esto es muy Tim Burton, ¿eh? Lo que dijiste es vedas a Elsa. Y el pequeño no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba con la mano hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre. Y su garganta empezó a secarse. Era el señor Murcielgo. Le dio la bienvenida y se murió un suyo. Pobre Tenxian, por andar entrenando, lo abandonaron. Yo creo que Tenxian... 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 Sí, pero no hoy, en varias partidas. Tenxian le hace ojitos a Chaoz. Nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélito. Miguel Santi. La pequeña empezó a temblar del río. Hola, Miguel. Entonces, el tejedor oscuro se debe ver. Y con un chasquido. Le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten, niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Ya digo, esto parece... Atravesó aguas profundas con la esperanza... Esto parece Tim Burton total, ¿eh? ...de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Miguel Santi. Entonces, el rey pez se presentó y ofreció una de sus escamas. Tú pregunta, Miguel. Otra cosa es que te conteste. Pero sí, sí, puedes preguntar. Me imagino que toda esta historia que estamos viendo, luego la haremos nosotros con el protagonista de alguna forma, ¿no? La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Parece cuando Gaia cuenta la historia de Kratos. Entonces, surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, les petó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Senza, Goku es asexual. Perdona si antes te lo dijeron. Se durmió. Pues, a ver... Tiene todas las características de una persona sexual. Así que... Hola, Astur, ¿qué tal, tío? Así que cuadra, cuadra. Puede que no lo sea. Pero si dices que sí, también cuadraría. Sin ninguna duda, Miguel. Sin ninguna duda. No importa. Lo siento. Pero no soy padre, porque soy lo prudente. Sí. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Mira qué ceporra el bebé. A ver, somos Izan, ¿no? Entonces. Y ella es la chica Rose. Claro, claro. La madre no quiere recordar nada. Ni no la culpa. Que está en plan amnésica la madre. ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo? Voy a estar. ¡Estás loca! ¡Ves a la cocina! ¡Zumbada! A ver, podemos lanzar al niño a algún lado. Mira qué bien, qué bonito. Hostia, buena casa, ¿eh? Tiene Izan. Menuda choza. Vamos. Pero métela ya ahí en el carro. La lanzamos por la puerta. Me hagas ruido. Quería ver si estaba cerrado. Miguel Santi. Una pregunta que es más fuerte. Seno Osama o tus ganas te besarme. Sergio King. Hostia, ahí está, ¿eh? Goku es pasivo. Chichi la activa. Y bastante. Tuvo, supongo, Joku hacer todo el trabajo. Dijo ella misma. Goku no sabe qué es besar, pobrecito. Han querido hacer tan tonto a Goku que al final, pues eso. Han hecho un personaje con poco carisma. En ese sentido. Di que si hagamos de tu hija una alcohólica. Bueno, imagino que la niña desaparecerá, ¿no? Creates Jazz. Nuestro gusto musical ha mejorado. Con los años. ¿Querrás decir el mío? A ver qué más es por aquí. ¿Metemos a la niña en el frigorífico? Joder, macho, qué brillos. No se ve nada. Diego Gómez. Para mí que Chichi abusaba de Goku mientras este dormía XD. 2 de febrero 2021. Medio cumpleaños de Rose. Niña de mierda ojalá se muera. O sea que tiene 6 meses. Comida de Rose. Día 6. Cereales, puré, bla, bla, bla. Ethan, no le des nada de azúcar o miel. Y nada de sedas. Yo no baneo a no ser de que sea alguien muy faltón. O sea, es alguien que esté faltando a la gente y demás o que esté intentando molestar. Yo, como digo, puedes decir alguna tontería y como mucho lo que puede ocurrir es que ni te conteste. Pero no te voy a echar. Pues nada, es que no sé qué ha dicho que tenemos que hacer con la niña. Dejarla aquí. Con las latas de judías. Una pregunta por qué a Goku lo hicieron tan pendejo en Dragon Ball Super. Pues no sé por qué lo hicieron tan tonto, de verdad. Se creerían que así era más simpático el personaje. Pero a mí me parece, joder, de que lo decía anteriormente en algún directo que hice de TikTok, que mientras que en Dragon Ball Z yo prefería a Goku antes que a Vegeta, lo que han conseguido en Dragon Ball Super es que prefiera a Vegeta antes que a Goku. Calla, ceporra. O te doy en adopción. Oye, macho, la casa está bien guapa. Vamos, niña, al váter. ¿Qué pasa? Que aquí los espejos están sucios. La medicación de Mía sigue un régimen muy estricto desde el incidente. Pero claro, en la cuestión, no sé si habéis jugado el Resident Evil 7, la cosa es que en el Resident Evil 7 Mía tiene, digamos, como poderes, ¿no? Tiene habilidades. Me imagino que aquí seguirá teniéndolo. Yo prefiero a Gohan de la saga de Cell. Yo prefiero a Gohan de la saga de Buu. ¿Cuál es el Goku que más te gusta, Saenza? El Goku niño es el que más me gusta. Estás intentando emparedar al bebé. Es que es muy aburrido estar aquí con el bebé, que me dejen hacer cosas. ¿Esta es la habitación del bebé? Parece una habitación muy bonita. Venga, Rose. Ahí, a dormir a la cama. Aquí dice el periódico. La explosión de gas en Dalby es caso cerrado. El día 18, el comité completó su investigación sobre la fuga de gas tóxico en Dalby, Luisiana. Eso que es donde estuvimos en el 7, quizás. Se ha concluido que el incidente fue provocado por un escape de gas natural, el cual se había acumulado en los sedimentos que había bajo el lugar. Sí, sí que lo es. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de todo Dragon Ball? Cristian Piedra. Se viene chiste. Este era un hombre, que iba a un lago a pescar todos los días, pero nunca pescaba nada. Una señora iba cuanto él iba, y siempre pescaba algo. El hombre le preguntó a la mujer cómo hace para pescar siempre, y ella le respondió. Vea muchacho, yo cuando me levanto, reviso la caña de mi esposo, si la veo viendo para la derecha, siempre pesco hacia la derecha, si lo veo viendo a la izquierda, siempre pesco a la izquierda, y si la veo levantada, ese día no voy. Miguel Santi. Mata a ese puto bebé. Ha sido un chiste muy bueno, Cristian, tío. Chaos es un clío. Buenísimo, buenísimo el chiste. Bienvenido al canal. MR Anthony sin novia. ¿Cómo que huele a permatrago? Permatrago. Permatrago. Cuidado. Cuidado con qué? ¿Con qué tengo que tener cuidado, cutillas? Bueno, por lo que hemos visto, si ese periódico hablaba del incidente del Resident Evil 7. O sea, que han pasado más de cuatro años, ¿no? Vale. Qué fotos más bonitas, qué idílico. No sé, no lo creo, ¿eh? No lo creo. Cuidado con el chat. Diego Gómez. Toma el bebé y mételo en el horno al perro. Cuidado con el chat, ¿por qué? Lo del... Lo del chiste de la caña de pescar, ¿eso es un spoiler o algo así, o qué, cutillas? Chavales, a quien spoilee le rajo los huevos, ¿eh? Sí, es de febrero del 2021. El bebé tiene toda la cara de angélico. Sí, la tiene muy redonda. Me he vuelto a pelear con Mía. Le mencioné sin querer lo que pasó hace tres años y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos... Qué cuidado que la gente está muy loca. Miguel Santín. Empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos tirar a Rus como es debido. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luisiana. Sé que a Mía no le gusta hablar de ello, pero ¿podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado? ¿Y pretender que nunca ocurrió? ¿No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se cierna sobre nuestras cabezas constantemente? ¿Es lo menos que podemos hacer por ella? Sé que Mía piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no me le importase. Bueno. Vamos, que Mía se le ha ido el panchito. Arroba Gabriel 4293, ¿lo ves? Locos. M.R. Anthony sin novia. Yo les spoileo Titanic al final se hunde el Titanic. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. No me gusta nada... No me gusta nada... Esa camisa con esos botones, ¿eh? Esos botones que tiene esa chaqueta de lana. Si la niña se lo mete en la boca se puede atragantar. M.R. Anthony sin novia. X.D. Andámonos. Ya hemos investigado toda la casa. Con tal de que no hagan a Brawly tan estúpido como Goku, pues todo bien, tal vez Brawly ya tenga hijos amarillos. Sí, o naranjas. Spoiler. Goku es ideal. Durmiendo como un bebé. M.R. Anthony sin novia. Pero si está vacío. Esas manos. Es chorva de legún. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche... Miguel Santi. Será mejor que no tegas. Tú hasta cuánto me amas. Joder, Miguel, ¿eh? Tú te... Te pones como objetivo ser pesado en esta vida, ¿no? Encontrarte en el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar muy rápido, ¿no? Ahora empieza lo bueno. Encinas. Yo. Cansino. Ahora... Todo lo que... O sea que estamos trabajando para Chris Redfield. ¿Puedo evitarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... X.D. Hostia, lo bueno es que le han pegado un tiro y la tía se ha quedado como si nada, ¿no? Como si hubieran mordido un bojito. Me cago en la puta, tío. Se les han roto las botellas de vino. Cris, ¿qué has hecho? Lo siento, hija. ¡No! Estás divorciado y soltero. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a Chris, tío? A Chris en cada juego que lo hacen le ponen un careto distinto. Tan difícil es mantener un... A Leon, por ejemplo, no le pasa eso. Pero es que a Chris... Venga, muévete. En cada juego le ponen una cara diferente, macho. Esta cara se parece más a la del 5 que a la del 7. O a la del 6, vamos. ¿Dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. He dicho que no la toques. ¿Qué mal no le dispararon a la niña? Diego Gómez. ¿Qué bueno es ese Chris lo ha divorciado con un par de balas? Sin una explicación, sin nada de nada. No sé. Todo muy raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que Mía debe de seguir viva. Ya es que recordad que Mía tenía como poderes. Tenía como el chapapote metido en su cuerpo. Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Oye, ¿qué tal se escucha el juego? Ahora mismo se está escuchando muy bajo. Pero no sé si vosotros lo estáis escuchando bien o no. Miguel Sanzi. Yo les voy a dar un spoiler. Argoan es hijo de Goku y nieto de Bardock y padre de Pan. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? Nosotros, Sizan. Tú y yo. No eres capaz. Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. Bueno, la doctora había visto algo raro en los análisis que le había hecho la niña, ¿no? My little angel. My little angelicón. M R Anthony sin novia. Yo les gano en spoilers. Peppa Pig le gana a Goku. Black y Requet. Yo nunca jugué esa de Antíbal. Diego Gómez. Spoiler. Saenza contará un chiste en el futuro. Sergio King. No me gusta ese spoiler. Estamos viendo una peli que interactiva. Cutillas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este que no es el privado. No está en su posada. Joder. Pero, ¿qué ha pasado? A ver dónde estamos. M R Anthony sin novia. Spoiler en uno o en dos directos más y cuenta el chiste lamentable. Miguel Santi. Goku podrá ser muy poderoso y todo lo que quieran, pero nada es más poderoso que mis ganas de ir a tu casa. Bueno, hemos visto aquí que han tenido un accidente, ¿no? Con la fragoneta. Y tenemos aquí un par de cositas. Venga, vamos a investigar por ahí. Un teléfono, ¿no? Un teléfono que dice que es inútil. Diego Gómez. Pues no sé, yo me lo llevaría. Objetivos de la misión. Eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo. Peppa Pig le gana. Poner a salvo a Ethan y a Rosemary Winters. Transportar a los Winters a la zona C para reconocimiento. Necesitamos al menos dos agentes para el transporte. ¿Vale? O sea que en teoría nosotros nos querían vivos. Bueno, la furgoneta la tenían hecha una mierda, ¿no? Mira la matrícula. 7JRXXVY. Esa matrícula no ha existido, no ha aparecido en ningún lado del planeta. Bueno, vámonos. Andar por la nieve. Tú no corras, Iza. Si no tenemos prisa. 50 topitos más 50 topitos. 100 topitos. ¿Vale? Y tenemos aquí como un caminito medio andado, ¿no? Que alguien ha hecho. Como si alguien hubiera arrastrado algo. MR Anthony sin novia. Ja, 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 ja. Toma ese es raro, o sea. Vegetta le gana. Black y Requet. Ja, ja. Miguel Santi. Goku podrá ser muy poderoso y todo lo quieran, pero nadie le gana a Saenza. Hola, Anastasio. Bienvenido al canal. Hola, Anastasio. Bueno, vamos a cruzar por aquí. De esta manera, yo no sé, lo normal es que hubiera por ahí una carretera o algo, ¿no? Y es que tampoco hemos visto carretera. Simplemente la furgoneta ahí tirada y ya está. Bueno, el tío se ha hecho daño en la mano. ¿Qué está pasando? ¿Se ha caído algo por atrás o qué? Esto todo resulta un poco confuso, ¿no? Muy oscuro todo. Lo que no sé es como ni como demonios estoy yendo por donde hay que ir. Imagino que de todas formas no será muy complicado perderse, ¿no? Te amo, bebé. Sergio King. Spoiler. Chichi se embarazó por inseminación artificial y Goku morirá virgen. No me extrañaría. Un montón de cuervos aquí. Cutillas. Se ha caído tu criterio. Mi criterio se ha caído. Búscalo. Hola, Anastasio. Peinado a lo Dross. No, Dross se peina como yo. Oh, Dios, qué susto, un cuervo. Coño, libéralo. Pobrecillo. Pobrecillo. Lo deja ahí atado, ¿sabes? Muchos cuervos, ¿no? Y el tío podía haberse traído el móvil y haber activado la linterna del teléfono. Pero no. Le ha querido dejar ahí el móvil. Joder, tío. Menuda caminata nos están haciendo dar aquí por la nada, ¿eh? Y eso que es un río, ¿no? Un montón de peces muertos. Muy bien. Basura. Gabriel. ¿Qué te dé miedo el cuervo que te quitó tu partida cuando fuiste por la tarjeta de memoria? Eso, eso. Ese es el cuervo que da miedo, de verdad. Una pregunta si hongo y honga fueron a nadar y tristemente honga murió por quien llora hongo. Sergio King. Sobrevivientes a Ensa comete los cuervos. Mira, un fepello de dientes. ¿Estás seguro de que este es el camino? Pues qué sé, hombre. He llegado a algún sitio, eso sí. A ver qué cosa súper útil vamos a encontrar aquí en el cajón, en esta cabaña abandonada en la nada. Nada, ¿no? Unas cuerdas. Unas plantas que no riega a nadie. Interactuar. Mira, nos vamos a lavar los dientes. Mira el resto de la llave de paso. Lo mismo es que esa llave de paso está cerrada. Por un gala que te come vos. Te falta calle Miguel. Un montón de pastillitas aquí, bien ricas. Y bichos, ¿eh? Fijaos en la madera, cómo corren los bichitos. Bueno, que alguien ha roto algo. Vamos a escondernos en el armario. Vaya mierda, tío. Es que no encontramos nada de nada, ¿eh? Mira, una anciana ahí con una... Con una rueda de esas de hilar. No, no, es la primera vez que lo juego. Tú... Mira, un zorrito. Tú no cojas el candelabro este. O sea, tú la lámpara no la cojas. Tú sigue a oscuras, amigo. Tú sigue a oscuras. Eso es muy inteligente. Un plátano pocho, tíos. Cabezas de ajos. Pochas. A ver. Cristo Rey. Diego Gómez. 2000 de I.Q. ¿Y eso qué es? Un dibujito en una pared, ¿no? Vale. Así es, chicos. Por aquí no está pasando nada de nada, ¿eh? Y como soy tonto, pues he dejado atrás el... La lamparita. A ver qué hay aquí, que aquí hay sangre. ¡Un ratón! ¡Oh, Dios mío! Bueno. Tenemos que darnos la vuelta. Lo hemos recorrido todo. Ahora es cuando empiezan a venir los sustos. Eso no se puede empujar, ¿no? A ver. Ahora, ya se han llevado de aquí la lamparita. Oye, el zorro se ha movido, ¿eh? O sea, la lámpara estaba antes que el zorro. No pongas de pie el mueble. Arrastrate por abajo como una rata. Oye, el efecto de la sangre está bien logrado, ¿eh? Está muy bien logrado el efecto de la sangre. ¿Qué? Oye, el zorro se ha movido. ¿Qué? Las velas si le soplas al mando se apagan. ¿En serio? ¿Quitillas? Encima. El zorro es muy zorro. Bueno, ya se ha hecho de día. A ver. Si cojo un carámbano y mato a Izan con el carámbano, cuando el carámbano se deshaga, nadie sabrá cómo murió Izan. ¿Verdad? No habrá arma del crimen. Venga, pues nada. Vamos a seguir andando por la nieve. Oye, yo creo que ahí en la caseta, a lo mejor, entre toda la mierda, algo podría haber cogido el personaje, ¿no? Aunque fuera la cuerda. Una cuerda siempre te puede desvenir bien. ¿Y eso qué es? A ver, una roca. ¿Qué te parecen las texturas? A ver, pues se ven bien, ¿eh? No se ven mal, no se ven mal. Mejor que en la demo, diría yo, ¿eh? En principio, bastante mejor. De todas maneras, aquí estamos todavía muy oscuros. Déjame que haya un poco más de luz y te lo respondo mejor. ¿Dónde coño estoy? ¡Ostaza en Rumanía! Hostia, es el castillo de Disney, chicos. Ahí es donde ocurre la magia. A ver, vamos a ver esas texturas del cutillas. Pues lo dicho, aquí, al menos en esta primera parte del juego, las texturas están mejor que en las demos, ¿eh? Bienvenido al canal. Hola, Jessky. Hola, Joe Sullivan. Venga, camino sin retorno. Bueno, una vaca muerta. Vale, yo creo que esta parte es la de la demo, ¿eh? Yo creo que esta parte va a ser donde la demo. Si ahora encontramos a la vieja esa de la calavera, quizás sea esa parte. Coño, mira, aquí tienen electricidad, hostia. Son gente civilizada. A ver qué hay por ahí. M. R. Anthony sin novia. Podrías decir soy el más capo en diminutivo. Cutillas. No son los remakes, pero se ve genial el juego. Sí, sí, se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Mira, otra vez otro dibujito de esos... Como el que había en el sótano. Y Cristo Rey. Pero bueno, es eso, ¿no? Mira cómo está eso roto. Esto se ha detenido en el gato suelto en casa. Bueno, ahí hay un cajón. ¡Uy! Se ha movido. ¿Lo habéis visto? El cadáver que había por aquí lo han movido, ¿no? Bueno, vamos a investigar por aquí. Pues sí, se ha llevado a la vaca. Y te dicen, ¿verdad, Astur? Te dicen, detrás de ti, imbécil. Pues está ambientado en el 2021. Vale, aquí necesito la típica palanca, ¿no? No, no hay nada de nada por aquí, chicos. No. No, Gabriel, no. Mira, más cuervos. Y por ahí no entrar. No, pues esta parte no salía en la demo todavía. Yo me tengo que acercar ahí a la puerta que pone no entrar, ¿no? Pues fuera de coñas, hoy en día es algo que agradezco, ¿eh? Mira, otra vez ese emblema. Últimamente me he estado metiendo demasiado, tío, en RPGs. Y claro, es que eso me quita la vida. Los RPGs, de la cantidad de horas que hay que echarles. El que basado en hechos reales es lo que ocurre en este juego, ¿no? Es lo que ocurre cuando te vas a la Rumanía. ¿Pero por qué chistes, chicos? ¿Por qué chistes? A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Por ahí es por donde vinimos? ¿Se escucha música? Bueno, cabezas de... Cabezas de carnero. Ahí, ahí, colgados. Como si fueran morcillas. Y les gusta el cobre, ¿verdad? Cementerio, taller, foro de ceremonias... Sabes que no lo jugaré. Lo sabes. Oye, no he guardado todavía. ¿Este juego no tiene puntos de guardado o qué? Cerrado debido a la desaparición del inquilino. Y ahí, ¿qué necesito? Pegarle un tiro a ese candado. ¿Y eso? Ahí, ahí... Gallines. Son gallines, chicos. MR Anthony sin novia. Si tiene, pero más adelante. Cutillas. Las máquinas de escribir. Diego Gómez. Entonces gasto mis puntos ahora mismo. Duma. Bienvenido al canal. Sergio King. Yo tengo para canjear por un vídeo, pero no tengo ningún vídeo que valga la pena ver. Ya llegarán. No te preocupes. Un medicamento. Bueno, ya que tengo el cuchillo... Dice que puedo romper cosas, pero, por ejemplo, la botella no la puedo romper. O el plato. Tiene que haber alguien por aquí. Qué buena pinta, chavales. Interactúa, interactúa. Pégale un sorbete. Que ha pasado mucho frío, hostia, Izan. No, no, no pases el vídeo, Cutillas. No pases ese vídeo. ¿Qué pasa? ¿Y no puedes correr la cortina o qué? Ah, que tengo que dar aquí. Voy a poner a Saenza a reaccionar a su enojo nivel Saiyan. Qué oscuro está todo, hostia. Madre mía, el abuelo está acojonado. Los de Iberdrola, que van a leer el contador de la luz. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Hostia, abuelo. Madre mía, aquí los personajes duran... Duran un montón, ¿eh? Ensoar. A la pelota que está pasando. Chacho, que qué manía de poner todo súper oscuro. No, uno no. Unos cuantos. Hola, Anastasio. Arroba cutillas 92, un abuelo medio ciego. Astur. Todos sabíamos que el abuelo iba a terminar Eisiay. Hombre, sabíamos que iba a morir, pero no tan pronto. Mira. Típico un regalo de tu abuelo, un arma. Sí. Bueno, mira. Estas texturas... ¿Qué ha pasado? Estas texturas ya... Ya no están tan bien, ¿eh? Abuelo pajero. Ya no están tan bien esas texturas. Pero bueno, la verdad es que estamos ahí muy enfrentados a ellas. A ver si qué le pasa. Bueno, parece que estén muertos tampoco, ¿eh? Parece que están descansando, que no quieren hacer ni el huevo. Son jornaleros andaluces a la hora de la siesta. Míralo. Ha estado arando toda la mañana. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y a otro durmiendo. Además, ese es el hermano gemelo del de antes. Esas piedras son como las de la casa de mi vecino. A ver si me dejan manejarlo. Se duermen al instante. Hola, Anastasia. PS4. Bien, empiezas, amigo. Bien, empiezas. Lo estoy jugando en PlayStation 5. Pues nada, por la dispararle, ¿no? Hola, Anastasio. XD. Bienvenido al canal. Coño. Menos mal que no es la mano de las pajas. Como que no. Las dos manos son la mano de las pajas. Chacho, las esquiva todas, ¿eh? Tanta fuerza tienes las mandíblas del zombie ese. Diego Gómez. Se ha ensapallado tiros en fornice y en desacelerado. Puto hombre lobo, macho. No se muere nunca. Ya está. Curao. Ha sido fácil. Ha sido fácil, chicos. Ha sido fácil. A ver. Manco. Bienvenido al canal. Manco. Eres el mejor disparando. Soy el mejor, lo sé. Jajajajajajajajajajajaja. Según Play es por Fortnite. Totalmente. El agua lo cura todo. Diego Gómez. Vaya precisión tiene este muchacho. Cortacadenas. Oye, una pregunta. A mí, el hombre lobo, me ha lanzado por aquí. Creo que debes optar por el sigilo. Sí. El hombre lobo me ha lanzado por aquí. Pero yo estaba en una zona llena de cadáveres. Y aquí no hay cadáveres. ¿Qué sin sentido es este? ¿Cómo está tan mal hecha esa transición? O sea, en serio. Me ha mordido el hombre lobo y yo estaba en una zona llena de muertos. De hecho, estaba debajo de la tierra. Y por donde he salido ha sido por aquí. No sé, ¿no? Un poco cutronco, ¿no? ¿Vosotros qué decís? Bueno, oye, ¿dónde está el hombre lobo? ¿Ya no está? ¿Ha desaparecido? Fluido químico. Para crear objetos. Ok. Hostia, manzanas. Y no están podridas. Yo me comería una, ¿eh? Astur. Fue magia. A ver. ¿Y esto qué? Ah, para hacer una cura necesito esas dos cositas. Vale. No le busques un pie al gato. Vale, ahí no puedo hacer nada. Yo me comería un zombi. Vamos a ir con el cuchillo y al siguiente que aparezca, cataclanch. Buenas físicas. Buenas físicas. Sí, señor. No, pero mira, ese cristal sí se ha roto. ¿Te das queen? ¿Y por dónde tengo que ir? Ah, tendré que romper las cadenas esas. Acuérdate, es una planta verde y una planta roja. Sí, así se salía la combinación más fuerte, ¿no? Bueno. ¿Quién está por ahí? ¿Escucho a alguien haciendo ruidos y este personaje no corre o qué, macho? Hostia, me cargué la radio. Nada. Vale. Oh. Hombre, Gabriel, muchas gracias por seguirme, tío. Gracias por suscribirte, colega. Pues ya está. Hombre, cutillas, tío. Muchísimas gracias por regalar esa suscripción. Tío, muchísimas gracias. Qué grande que eres. ¿Por qué si me como un zombi se vuelve humano? Gabriel. Épico. No sé yo si eso funcionará así, ¿eh? Diego. Más producto químico. Diego Gómez. Ponte pro. Gabriel. Gracias, mano. Sebastián Higueras. Bienvenido al canal. Era el mismo de antes, ¿no? Hostia, ¿y este cadáver dónde ha salido? Este cadáver se ha caído del techo. Manco. Si te comes un zombi, te infectas XD. Cutillas. Arroba Gabriel 4293. Todo por mis latinos pobres. Royal Randal. Dios mío, estoy muy atrapado. Bienvenido al canal. Royal Randal. Hola, Saenza. Diego Gómez. Hijo de puta. Tachos, esto no tiene buen futuro, ¿eh? No tengo ni puta idea de por dónde ir, ¿eh? Gabriel. Celebremos con un chiste lamentable. No, pedazo desgraciado, Gabriel. Pero, ¿por qué? Pero, o sea, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Estoy aquí en completa tensión. No se te ocurre otra cosa. O sea, una moneda. Así lo quiso nuestro señor Amen. Cutillas. Arroba Gabriel 4293. El chiste es a Enfsa disparando. Eh, eh, que esta vez he dado un montón de balas. O sea, Gabriel, Cutillas te regala una suscripción. Cutillas te regala una suscripción y... A tu personaje lo muerden como 30 veces y no se hace zombi. Sí. MR Anthony sin novia. Y tú lo... Cutillas 92 a mí también regalarme unos support. Claro, claro. Sergio King. Ja, 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 ja. Chiste lamentable. Es que no lo entiendo. O sea, te regalan un chiste lamentable y tú lo recompensas así, ¿no? Pidiendo un chiste lamentable. O sea, te regalan la suscripción. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué suerte le regalo una sub. Dios mío. Es que... Ja, ja. Voy a empezar ya tirando... Diego Gómez. Tirando con los chistes malos, malos. Vosotros lo habéis querido, ¿eh? Y videoreacciones encima, ¿no? Youtube.com barra watch interrogación de CRV signo igual C7 y 62 de ZHTDV. Y encima va... Video reacción. Diego Gómez. Ojo. Qué maldad. Qué maldad. En fin, bueno, vale, pues vamos a ser rápidos. Este chiste es de los duros, ¿eh? Es de los duros. No es para todos, pero ya me estáis... Me estáis agotando todo el repertorio de chistes y tengo que empezar a tirar de estos. ¿Sabéis qué es más divertido que un niño muerto? Estream Labs. Thank you for following, Tiago 20710. Diego Gómez. Gracias, Tiago. Mi corazón es pura maldad. Bueno, ¿sabéis que es más divertido que ver a un niño muerto? Ver a un niño muerto disfrazado de payaso. Manco. Es más divertido bebes en bolsas. En fin. Bueno, vamos a ver el que quiere que veamos Sergio. Diego Gómez. XD. Sergio King. Mi canje de puntos es normalito. No tenía nada que ver en YouTube. Es nuestra tierra prometida. Bienvenido al canal. Tiago. XD. Más que 100, TikTok se puso muy popular. Bueno. Pues ya está, chavales. Ya hemos cumplido. Bueno. El tema está guay, está guay. El remix estaba bien, ¿eh? Estaba bien el remix. Bueno, ha sido sencillo, ¿no? ¿Cómo haces para que haya días que pareces un actor de 28 años? Si hay algún superviviente... MR Anthony sin novia. Mejor reacción a este video HTTP siglo 2. Barra barra youtube. V barra icz5w5s. Cutillas. Tengo para un chiste. Cutillas. Guárdate esos puntos para otra cosa. A veces es parecido al pizza verde VR. No es tan parecido como ese. No es tan parecido a eso Astur. Este es un juego de scroll lateral que vas pegando a los enemigos conforme te vienen. MR Anthony. Reacciona a los vídeos canjeando puntos. Porque si no me tiro todo el directo canjeando vídeos. Oye, pues no está tan mal la mano, ¿eh? Al fin y al cabo solo ha perdido el meñique. Que tampoco es que lo vaya a usar tanto. Vale, eso ahora tengo que ir por allí, ¿no? Bueno, voy a mirar esta zona que antes no la vi. Y no sé si por aquí habrá algo interesante o no. Ah, está cerrado por dentro. O sea que por narices tenía que ir por ahí sí o sí. ¿Eh? Allí hay algo, ¿no? En la nieve. Ah, y ahí también. Y si disparo a eso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si los disparo? Que están ahí subidos. Lo que pasa es que estos no son zombies. Son hombres lobos. Tony sin novia. Al fin y al cabo igual murió en el Resad Antíbal 7. Jonas. Hello. Hola, Jonas. As tú. Si bueno en el beat saber tienes que ir cortando los bloques que te vienen al ritmo de la música. ¿También tengo que matar a este tío? Mr. Anthony sin novia. Pero revivió Osea Cupedo. Manco. Matalo. Mr. Anthony sin novia. Me refiero al Resad Antíbal 7. Sobrevive al ataque Vale, chatarra Solo tengo nueve balos Hostia, tú, ¿no? Muy mal asunto Tío, ¿qué hay más? Lo tuyo es la escopeta, no la otra Por eso no apuntas tan bien No creo ya que vengan, ¿no? Buenas noches, tricas No tengo balas, ¿sabéis? ¡Hostia! Me cago en su puta madre No sé ni por dónde tengo que ir Ah, vale, vale, por ahí Toma Parece ser que no les gusta Que les eche harina en la cara Por algún motivo ¡Hostia, que son muchos! Voy a morir como un desgraciado Vale, me dejan al menos Ahí no Pero me dejan al menos Aquí crear con tranquilidad Los productos ¡Hostia! Pensaba que tenía recargar la escopeta Venga, subamos por aquí A ver qué más cosas encontramos Ahí, ahí alguien lanzando flechas, tío Tío, que no tengo ni puta idea Por dónde tengo que ir Pues nada, saltaré por aquí Sí, por ahí es por dónde vine, chavales ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Voy a morir Voy a morir Es imposible que sobreviva Si ahora aquí hay un tío gigantesco Que me va a pegar un hachazo Que me va a dejar seco Claro Corre, hijo de perra, corre No, si Si este Lo de esquivar No entiende Ya está Por atrás Ah, no Ahora una flecha en la pierna Ah, vale Una flecha y me cortan la cabeza ¿No? Oye Esto ya es abuso Venga, tío Hombre, es lobos montando a caballo Pero qué coño es esto, tío Pero qué coño es esto Desde el inicio Madre mía ¿Eso qué es? El puto Yeti Pues sí que lo padre ese, ¿no? Llego Papá Noel Sí, Papá Noel Bueno, este es el pupas, ¿eh? Bueno Podría ser peor, tío Te podrían haber cortado la chorra Venga ¿Con qué cojones te lo estás vendando? ¿De dónde has sacado esa venda? ¿De dónde la has sacado? Diego Gómez ¿Cómo es posible que tu personaje siga vivo? No lo sé La verdad es que yo también me lo pregunto O sea, vamos a ver Me imagino entonces Que todo lo que ha pasado aquí Era parte de la historia, ¿no? Y ahora yo me pregunto ¿Podría haber muerto en algún momento? Bueno, ya que estoy Voy a investigar toda esta zona Ya con más tranquilidad Sin el miedo a que me sugo me dicen Un chiste, un chiste ¿Cuál es el corte de pelo más caro? La quimioterapia XD Joder No lo sé Vosotros lo sabéis O sea, aquí O sea, lo que me ha pasado Es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea No hubiera muerto de ninguna forma ¿O sí? Era pólvora Que eso no lo había cogido antes Más pólvora Más munición Mira que bien Hostia, chavales Es que ha sido tremendo, ¿eh? Ha sido ahí Constant tension Gabriel Contexto de donde saco la venda Ella es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar Cuando está solita Sergio King Puedes darle ¿Al qué le puedo dar? ¿Y esto que hay aquí, qué es? Vale, chapa Sergio King Algunos chistes por privado a Saenza Astur Sabes que la que estaba en la puerta Era Urana y Baba Sí La mismísima Vale Y ahí podría haber empujado eso Antes Y obviamente no lo hice Bueno Es que ahora ya Es que tengo que investigar ahora El poblado Ahora que estoy tranquilo Pero tengo realmente esa duda, ¿eh? O sea, yo pensaba que iba a morir Lanzándome flechas Hombre lobos por todas partes Diciendo No hay forma humana de que sobreviva ¿Y eso qué? ¿Y esto qué? Eso no es nada, ¿no? Una lona ahí atada Mal atada Y ya está Y punto Bueno Pues vayamos para allá ¿Qué hay aquí? Vale, pólvora Hombre, por lo que he visto Cuando disparamos a los hombres lobos Nos sueltan objetos Ese hombre lobo gigante Era el líder, ¿no? Hombre, tenía la pinta, ¿verdad? Si es que estaba todo el rato En el mismo sitio Si os dais cuenta, ¿eh? Daba la sensación Como que todo esto Era más grande De lo que en realidad era M.R. Antoni sin novia Saenza, ¿sabes por qué El niño que salió a jugar En la lluvia No se mojo el pelo? Tenía cáncer Joder Tobito Fer Bienvenido al canal Miguel Santi Hola, Tobito Bienvenido al canal Hola, Miguel de nuevo Tobito Fer Ah, pero ¿qué pasa? No me ha llegado La notificación De que estás en directo Hola Miguel Santi ¿Qué demonios? Saenza te amo Y nadie nos va a poder Separarme, ¿escuchaste? ¿Eres tú? El padre de la niña Esperé Habla de Rose ¿Está aquí? Rose Rosie Está en peligro Desde que Madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Diego Gómez WTF Ya vienen Menuda mil fe La señora M.R. Anthony sin novia ¿Quién es Madre Miranda? ¿Quién lo dirá? Repica la campaña Que se podía hacer el amor Por telepatia Pronto volverá Sergio King Fuiste transportado a Asgard En algún momento Y no nos dimos cuenta Rose está aquí ¿Por qué dices eso De lo de Asgard? Diego Gómez Ja, ja, ja Bueno, no Ahora en serio ¿Qué pasa? ¿En este juego No se puede guardar o qué? ¿Estás jugando este juego? Buenísimo Está hasta las gráficas Creo que ya viste a Magneto Sí A Magneto Le he visto, sí No sé, chicos Pero el juego O sea, si yo quito ahora el juego Y mañana lo pongo ¿Empezaré desde este sitio ¿O no? Oh, grandes licans Monstruos lupinos De las leyendas Rezo porque devoren nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos Pues qué mierda de rezo haces ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más Bueno, un cajón MR Anthony sin novia MMMM Lady Dimitrescu Tricasgame Necesitas las máquinas de escribir para guardar Pero bueno, qué fuerte Diego Gómez Y no hay máquinas Nos vemos luego, chicos Que te vaya bien Saensa, buena suerte Bueno, Diego Muchas gracias por pasarte por aquí, tío Si tú tienes una novia virtual Pueden hacer ojos por video Llamada XD Vale A ver ¿Dónde demonios voy? Vamos a ir por aquí Por la derecha, venga Así, así de fácil, ¿no? La busco y ya está MR Anthony sin novia Las casas en rojo Significa que te dejaste algo ¿Ah, sí? Ah, bueno, vale Pero en esas casas todavía no he estado Y balas de escopeta Muchas balas de escopeta No tengo balas de escopeta, chicos Soy el señor sin escopeta ¿Listo? Una cabra MR Anthony sin novia Sí, sí, has estado Tau Bitofer ¿Ah, sí? Yo predice el futuro de este juego Y no es broma No sé en qué numeto fue de el juego Ofrecemos estas cabras protectoras Para proteger hasta el día A sus habitantes Quien quiera que las rompa Sufrirá la ira de su madre Miranda ¿Qué pasa si las rompo? Dicen MR Anthony sin novia Rompe la cabra con el cuchillo Eso hecho Esta parte sí es la de la demo Bienvenido al canal Hola, Molix Junio del 909 a 2019 Joder, 110 años Vivió Ojalá tu retardo Solo sea pasajero Eva Madre mía, Eva Sí que viviste A ver qué tenemos aquí Oh, una rica planta Pues Antes de ir por allí Dices que las casas En las que he estado Y está rojo F por Sensa MR Anthony sin novia Te sigo dando más chistes No, no No hace falta, tío Ah, bueno Que los vas a contar tú Vale, cuéntalos Cuéntalos O sea que querías Que los contara yo Y yo no vas Por favor No vas Pues no sé Si que me he dejado Algo en esta casa Lo que pasa Que en esta casa Lo que me he dejado Es este cajón Que no puedo abrirlo Porque la cerradura No se puede forzar Bueno, tengo que forzarla Con algo que no tengo Nada, en fin Que tenemos que ir por allí A la iglesia En la iglesia Habrá máquinas de escribir Es que quiero dejar ya el juego MR Anthony sin novia ¿Por qué la niña se cayó del columpio? Porque no tenía brazos MR Anthony sin novia No tenía brazos Vale Me lo imaginaba A ver Oh, yes Una máquina de escribir Bueno, ahora la cogemos Relieve de la doncella Muy bien Cuando el desastre Se cierna sobre la aldea Buscando relieves Uno está a cargo De la iglesia El otro lo tiene Luisa Lonescu Vale Pues perfecto, chavales Perfectísimo Pues lo vamos a dejar aquí No sé si habrá alguien No, no hay nadie en directo ahora mismo Para hacer una raid Lo dejamos aquí Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo Os lo agradezco enormemente Y bueno, a ver si mañana podemos echar otra partidita Y seguimos viendo Las aventuras de nuestro amigo Ethan Hasta luego Hasta luego, chicos ¡Pues lo que hará! ¡Pues lo que hará! Gracias.